16 de junio, San Elíseo, profeta, año 850 ADC, onipotente y sempiterno Dios, que te manifestas admirablemente en la elección de los profetas, concedenos, te rogamos, que, así como el espíritu de Elías lo duplicaste en Elíseo, así también te dignes duplicar en nosotros la gracia del Espíritu Santo, para que podamos realizar obras virtuosas. Amén. San Elíseo Elíseo, Dios es mi salvación, es una figura dominante del siglo IX a.C. Conocemos el nombre de su padre, Safat, originario de Abelmeolá, al sur de Beut-Shan, y sabemos que su familia era acomodada, un rey 19, 16, 19. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de San Elías, de quien heredó su doble espíritu, como su segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente, un rey 19, 16, para que vaya en seguimiento de Elías, un rey 19, L9SS, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de éste, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos dore 2, 1, 15. Su condición de hombre de Dios se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Lo sobra por sí mismo, para personas particulares y para comunidades enteras. Elías, vivió así a 850-800, sucesor de San Elías, al que supera ciertamente por el número y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así, Elías es mencionado en el Nuevo Testamento, significativamente, 30 veces. Elíseo sólo una vez, Lc 4, 27. Su historia, casi legendaria y a veces plagiada de la de Elías, fue recogida en 1 y 2 rey, 1 rey 19, 19, 21, 2, rey, 13, 8, 15, 9, 1, 15, 13, 14, 21. Con la unción de Yehú provocó la caída de la dinastía de Ahab. Gozaba de gran estimación entre los reyes Yosafat, 2 rey 3, 12, y Joás, 2 rey 13, 14, 19. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros, 2 rey 13, 20, s. Elíseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Elíseo, 2 rey 1, y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado, 2 rey 13, 21. La mayoría de las narraciones, que semejan hermosas flores sillas, muestran a Elíseo rodeado de unos grupos que reciben el nombre de discípulos, o hijos, de los profetas. ¿Los carmelitas sucesores de los hijos de los profetas? Esta es una cuestión ya superada, pero quizás sea bueno recordar aquí quienes eran estos hijos de los profetas a los que muchos autores de dentro y fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Elíseo era el maestro y padre de todos estos grupos, a quien acudían y obedecían. 2 rey 4, 38, 6, 1 de febrero de 1921. Quizá no nos equivoquemos si consideráramos a esas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Yahvé, pura y sin mezcla. Ni tampoco nos equivoquemos, si estimamos en alto grado su importancia en orden a la pervivencia de la fe en Yahvé, y en especial para el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto del que partió aquella inaudita radicación de la fe y avista y del derecho divino que nos encontramos en los profetas más tardíos. Los sorprendentes descubrimientos en las grutas situadas al noroeste del Mar Muerto, no solamente nos proporcionan noticia de un establecimiento de señios de estricta observancia, un siglo antes y un siglo después del nacimiento de Cristo, sino que nos proporcionan también una visión exacta de las ordenanzas rigurosas de su vida comunitaria dirigida autoritativamente, todo ello gracias al documento llamado Reglas de la Secta, muestran bajo nueva luz los relatos referentes a las fraternidades de profetas de la época de Eliseo. Hasta la última reforma litúrgica, obra del Vaticano II, celebrábamos su fiesta el 14 de junio. Ahora la celebramos, juntamente con la de NPS Elías, el 20 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!